Son discapacitantes y mortales. Las enfermedades cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad. Se mantiene prácticamente constante, incluso tiende a aumentar. Esto a nivel mundial, la tendencia es esta. Es un aumento en la medida que la esperanza de vida aumenta y aumenta también la persistencia de los factores de riesgo. La hipertensión arterial, la diabetes, trastornos en la alimentación, el estrés, son algunos factores de riesgo que conllevan a sufrir un infarto o hemorragia cerebral. Dos factores muy importantes son la edad de la persona y la presencia de la hipertensión arterial sistémica. La enfermedad vascular cerebral sí es prevenible, por eso se trata de hacer un impacto en las medidas de prevención, entre ellos la conciencia del estilo de vida, el tipo de dieta, el estado de ánimo, el ejercicio, evitar el sentarismo. Las enfermedades cerebrovasculares son en su mayoría discapacitantes, pero en cierto grado mortales. La Organización Mundial de la Salud establece que afectan en mayor medida a los países de ingresos bajos y medianos, siendo la segunda causa de muerte en el mundo. La mayor parte de los pacientes de infarto cerebral llegan a sobrevivir, pero con discapacidad en un tercio de ellos. Somos personas con una fragilidad corporal, el cerebro es muy delicado en ese aspecto a sufrir la repercusión de la salud en general. Algunos síntomas que deben alertarlo para acudir de inmediato a su médico de confianza son alteración en el lenguaje, dolor de cabeza intenso, disminución de la fuerza, mareos persistentes, desmayos y trastornos visuales. Llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, mantener un peso idóneo y, sobre todo, tener una vida equilibrada física y mental puede evitar que sea víctima de una enfermedad cerebrovascular. Y es que una vez que ocurre un daño cerebral, las cosas no vuelven a ser iguales. En la Cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.